Saludos de nuevo a todos, amigos. Antes de pasar a nuestro video, por favor no se olvide de suscribirse a nuestro canal y como nuestro video para la continuación de dicho contenido. Ahora vamos a pasar a nuestro video. En el nuevo episodio de nuestra serie, Forbidden Apple también amenaza a Yildiz Zera con su relación con Caner y le pide que haga que todos regresen a casa. También apoya su amenaza con imágenes. Él convence a Erim de que su padre se queda en el medio porque la estrella ha caído, que deberían apoyar a su padre Dec, por lo que deberían regresar a casa al día siguiente. Ender. Cuando va a Calla, conoce a la hermana del hombre, Shahika, allí. Dos mujeres no se gustan en absoluto. Vivió en Suiza y murió su exesposa. Regresó a Turquía porque no estaba decentemente con sus hijos. Shahika inmediatamente comienza a recopilar información sobre Halit Ender. Le dice a Calla que no puede dar una respuesta porque no quiere estropear la imagen familiar y le pide algo de tiempo. Sin embargo, el hombre no quiere esperar y se va. Cuando Ender se entera de que Halit volverá a casa, discute con el hombre. En la empresa, una joven llamada Sevda se convierte temporalmente en secretaria de Halit y comienza a darle luz verde constante al hombre. La estrella sospecha de la mujer y comienza una pelea. También le pide a Zeynep que compre ingredientes para una cena romántica. Zera quiere hacer arreglos para que su padre cene e incluso invita a Calla. Cuando Yildiz convence a Halit de que se quede en casa y esté consigo mismo, Zera y Calla se quedan solas. Cuando Ender y Kaner vienen al mismo restaurante, se sientan en la misma mesa. Están juntos de nuevo en la mansión. Halit le dice a Yildiz, en un lenguaje claro, que hay una invitación para la noche, pero él no quiere que ella venga. Pero Yildiz engaña a Zeynep para que lo lleve a la invitación. Cuando Alihan escucha esto de Halit, discute con su esposa. Sin embargo, Zeynep no tiene conocimiento de nada. Al mirar la información sobre Calla Yid, ve que crecieron en el mismo vecindario. Shajika. Cuando se entera del rencor contra Ender por una conversación de este niño que escuchó de su hermano, se interesa. Almacena un archivo al que Ender necesita acceder de manera urgente e importante. Rara vez, cuando se enoja mucho, la roca interviene. Dick. Emir y Lila deciden contarle a Alihan sobre su relación. Alihan se sorprende por la situación y enfrenta a los dos entre sí. Aysel le dice a Yildiz que la dama de una amiga ha ido al energizador y que sus asuntos han mejorado y ella hace una cita. La estrella también vuelve loco al hombre. Ender provoca a Serrin sobre Zeynep por invitación. Ella usó el broche de la reliquia de Serrin Zeynep cuando se casó. Rara vez dice muchas cosas. La instruye y la convence de que se lo quite. Yigit conoce a una chica llamada Rain en un lugar donde trabaja de noche. Al día siguiente, gracias a la beca encontrada por Kaya, vuelve a encontrarse con la chica mientras se matricula en la Universidad Zeynep y Alihan se reconcilian. Están de acuerdo en que no deben pelear por culpa de los demás. Zeynep Zeynep se derrumba mucho, pero no se lo dice a Alihan Shahika. Yigit hace que Khalid se dé cuenta de sí misma en la invitación. Luego le permite a Yigit reunirse con él con un mensaje. Él le pregunta cuál es su problema e insiste. Cuando Balian dice que vino a buscar a su madre, se da cuenta de que es raro. También le dice al niño que llegó allí con un gran plan. Que si lo ordeñan, todo lo que vea puede ser suyo. Ender ha comprado al asistente de Khalid, que acaba de ingresar al trabajo, y le dice que planea deshacerse de Yildiz gracias a él. Shahika le dice a Yigit que necesitan estar seguras de esto de la maternidad. Es por eso que él le indica que tome un artículo personal de la habitación de Ender para hacerse una prueba de ADN. El valiente encuentra un pequeño peine. Kaya, que lo vio entrar en la habitación, estaba a punto de pedirle cuentas. Cuando Ender llegó, empujó a la mujer y salvó a Yigit. El testigo lo salva cuando va a cepillarse. Lo enviarán para una prueba de ADN. Lila se entera de que es la amante de su hermana. También le dice al Emil. Kaner entrará en pánico con esta noticia. Afortunadamente, se estima que la amante de Cerra de Emil es Hakann. Almacena un archivo al que Ender necesita acceder de manera urgente e importante. Rara vez, cuando se enoja mucho, la roca interviene. Dick. Emil y Lila deciden contarle a Alihan sobre su relación. Alihan se sorprende por la situación y enfrenta a los dos entre sí. Aysel le dice a Yildiz que la dama de una amiga ha ido al energizador y que sus asuntos han mejorado y ella hace una cita. La estrella también vuelve loco al hombre. Ender provoca a Serrin sobre Zeynep por invitación. Ella usó el broche de la reliquia de Serrin Zeynep cuando se casó. Rara vez dice muchas cosas. La instruye y la convence de que se lo quite. Yigit conoce a una chica llamada Rain en un lugar donde trabaja de noche. Al día siguiente, gracias a la beca encontrada por Kaya, vuelve a encontrarse con la chica mientras se matricula en la Universidad Zeynep y Alihan se reconcilian. Están de acuerdo en que no deben pelear por culpa de los demás. Serrin va a Zeynep y le dice que le dará el broche de la reliquia que usó como regalo de bodas a su hija y le pide que se lo devuelva. Zeynep se derrumba mucho, pero no se lo dice a Alihan Shahika, hace que Halit se dé cuenta de sí misma en la invitación. Luego le permite a Yigit reunirse con él con un mensaje. Él le pregunta cuál es su problema e insiste. Cuando Balian dice que vino a buscar a su madre, se da cuenta de que es raro. También le dice al niño que llegó allí con un gran plan, que si lo ordeñan, todo lo que vea puede ser suyo. Ender ha comprado al asistente de Halit, que acaba de ingresar al trabajo, y le dice que planea deshacerse de Yildiz gracias a él. Shahika le dice a Yigit que necesitan estar seguras de esto de la maternidad. Es por eso que él le indica que tome un artículo personal de la habitación de Ender para hacerse una prueba de ADN. El valiente encuentra un pequeño peine. Kaya, que lo vio entrar en la habitación, estaba a punto de pedirle cuentas. Cuando Ender llegó, empujó a la mujer y salvó a Yigit. El testigo lo salva cuando va a cepillarse. Lo enviarán para una prueba de ADN. Lila se entera de que es la amante de su hermana. También le dice al Emir. Kaner entrará en pánico con esta noticia. Afortunadamente, se estima que la amante de Serra de Emir es Hakkan. Todos se ríen de esta predicción. Mientras Kaner y Serra se reúnen y comen en un pequeño restaurante, el hombre advierte a la mujer sobre Lila. Se encuentran con Hakkan en el restaurante al que van. Hakkan promete guardar sus secretos.